Con Iván López Alcalde, mi pueblo progresará, trabaja con las mujeres, la juventud y la educación. Con Iván López Alcalde, habrá un futuro mejor, mi Barichara será competitiva, social e incluyente. Bienvenidos al programa institucional de la Administración Municipal de Barichara, en cabeza del doctor Iván Alonso López Vezga. Esto es Barichara, competitiva, social e incluyente. Los embajadores de Venezuela, Argentina, Ecuador, Perú, Chile, Turquía, Egipto y Costa Rica, estuvieron de visita en Barichara. Aumentar el turismo internacional y realizar convenios e intercambios hacen parte de la agenda. Barichara es pionero en la implementación del programa Red Papás, así lo ratificó la Coordinadora Nacional. Sigue el compromiso de todos para proteger a los niños, niñas y adolescentes de los diferentes flagelos. Antes de entrar en vigencia la Ley de Garantías, el alcalde de Barichara logró gestionar 683 millones para un nuevo polideportivo. Un moderno y amplio tanque de almacenamiento de agua fue construido gracias a la gestión del alcalde Iván Alonso López Vezga. 150 familias serán beneficiadas. Un ingeniero ambiental es la encargada de actualizar el plan de manejo de residuos sólidos en Barichara. Barichara participó en el Congreso Nacional del Fique realizado en Río Hacha. La Administración Municipal de Barichara continúa con el mantenimiento de las vías. En pasados días en la Casa de la Cultura de Barichara se presentó una coral que delictó a los habitantes del pueblito más lindo de Colombia. Por tres días los embajadores de Venezuela, Argentina, Ecuador, Perú, Chile, Turquía, Egipto y Costa Rica estuvieron en Barichara. Aumentar el turismo internacional y realizar convenios e intercambios hacen parte de los acuerdos. La visita a Santander de los embajadores de diferentes países como Venezuela, Argentina, Ecuador, Perú, Chile, Turquía, Egipto y Costa Rica fue posible como resultado de una gestión adelantada por la Casa de Santander en Bogotá, que invitó a apreciar los atractivos turísticos de la región. Gracias a la gestión adelantada por Iván Alonso López Vezga, los ocho diplomáticos visitaron Barichara con el fin de aumentar el turismo internacional. Barichara es conocido por su gran atractivo turístico, es un pueblo muy bonito, muy colorido, llama la atención su particular cultura hacia la piedra, y cómo se ha hecho esta cultura acerca de esta pequeña ciudad que a nivel de Colombia es conocida como una de las más bonitas. Por eso creo que es una bendición estar aquí acompañándonos. Los embajadores de estos importantes países recorrieron las calles empedradas de Barichara, apreciando su construcción colonial y atractivos turísticos, con la finalidad de que el cuerpo diplomático de cada país identifique el potencial de Barichara, con el fin de realizar propuestas o intercambios en áreas como lo económico, el turismo, la salud, entre otros. Bueno, nosotros tenemos una agenda bilateral con Colombia muy muy grande. Recientemente hemos firmado el tratado de libre comercio entre los dos países, que va a representar un reto muy importante para las poblaciones de ambas naciones. Es una puerta grande de oportunidades que se abren en una serie de sectores que pueden beneficiar tanto a Colombia como a Costa Rica. El compromiso de trabajar junto a la gobernación de Santander para encontrar mecanismos que permitan hacer de este departamento un destino turístico para los extranjeros fueron los temas tratados por los embajadores que subieron de visita a Barichara. Visita de la importancia, de lo bello que les pareció el municipio, les impactó tanto que se quedaron tres días. Venían a visitarnos un día, lograron quedarse hasta el lunes, hasta el lunes de esta semana les gustó el pueblo. Tuvimos la oportunidad de presentar el turismo que se presenta a nivel mundial y a nivel local. Se presentó un importantísimo video, no solo del departamento ni del municipio, sino también a nivel nacional, pero sobre todo la hospitalidad que la administración municipal, junto con algunos concejales, nos acompañaron desde el pasado sábado. Esto es importante, se llevaron la mejor impresión de Barichara, el mejor recuerdo, se llevaron los detalles autóctonos de nuestro municipio. Señaló el alcalde que este tipo de visitas hacen parte del interés por darle la relevancia a Barichara como destino turístico internacional, con seguridad, sostenibilidad y la hospitalidad propia de su gente. El municipio de Barichara exponieron la implementación de la estrategia Red Papás, así lo ratificó la Coordinadora Nacional. Red Papás es una estrategia ciudadana que nació en Colombia hace 10 años, hoy llega a 17 ciudades del país. En Barichara la Administración Municipal y la Secretaría de Salud, preocupados por el futuro de los niños, jóvenes y adolescentes, implementaron la estrategia. La finalidad es buscar un entorno positivo, sano y protector para los menores, dentro del marco de las leyes de la infancia en Colombia. La directora nacional de este programa estuvo en Barichara y habló sobre el proceso que se adelanta. La red es un proceso social en el que vamos involucrando poco a poco a los padres de familia, a las instituciones educativas, a las autoridades. Realmente hacemos una reunión de mediadores, de socializadores, que los vamos capacitando y formando para que sean divulgadores del proceso de la red. La red cuenta con algunas estrategias como participación ciudadana, en este momento estamos haciendo una movilización por contenidos responsables en los medios de comunicación. En Barichara ya realizaron una evaluación para saber cómo se encuentra la situación de expendio de sustancias alcohólicas a los menores, buscando entender el contexto cultural que rodea a los menores frente a este flagelo. Nosotros desde Red Papás estamos muy emocionados de poder estar empezando a trabajar en Barichara. Barichara es el primer municipio, nosotros trabajamos en Bucaramanga, capital de Santander, pero realmente Barichara es el primer municipio que empieza a trabajar y a apropiar el trabajo que hacemos desde Red Papás. Realmente la red somos todos, nuestra invitación no es que vienen unas personas de fuera a formar una red, sino que la invitación es que todos en Barichara se apropien a hacer y a conformar su propia red. Nosotros somos una herramienta que los quiere ayudar y acompañar en el proceso, pero realmente las problemáticas y las condiciones específicas de la niñez y la adolescencia en Barichara son sus habitantes y son sus mismos docentes, sus mismos padres quienes las conocen. Es muy importante que todos los sectores de Barichara participen en esta estrategia, para así tener la posibilidad de cambiar los entornos o aspectos negativos que conducen a los niños, niñas y jóvenes a los vicios, delitos y demás flagelos. En caminados a la prevención de la violencia, suicidios, matoneo, que se está presentando a nivel nacional y con nuestra presentación del documento público de infancia y adolescencia, que en estos días será presentado al Consejo Municipal para su aprobación y por medio de acuerdo esto aplicarse en el municipio. Este documento se hizo con la mayor responsabilidad, conjuntamente con la UNESCO, ICBF y el municipio de Barichara, en donde nos arroja un resultado que debemos prevenir. La educación es fundamental para lograr los objetivos de la estrategia Red Papás, por eso los colegios públicos están comprometidos con el gobierno local para consolidar la red. No somos los únicos responsables en cuanto a la educación de los niños y niñas. Nosotros partimos del principio de que orientamos, enseñamos y la educación parte de la sociedad y de la familia. De ahí la importancia de que haya una entidad que se apersone esta problemática y nos tracen unas rutas de conducta y de responsabilidad y de esa manera tengamos un objetivo común que es velar por la salud mental de nuestros niños. En Barichara los menores pueden correr el riesgo de consumir sustancias alcohólicas y fermentadas que conllevan a problemas, riñas, deserción escolar, entre otros. La importancia de recalcar a los padres, empezando desde los padres en el hogar, a los docentes, la importancia de evitar el consumo de alcohol y hacer de que nuestros niños cumplan con las actividades que corresponden a su edad, como es estudiar y estar en sus actividades recreativas y no consumiendo alcohol. Bueno, esto es un principio cultural. Los padres últimamente se dedican mucho más a trabajar y no le dedican tiempo a los hijos en cuanto a la enseñanza de valores, del compromiso, de la responsabilidad que hay que tener con todos. Entonces, la invitación para que los papás, para que las mamás, para que los sacerdotes, los párrocos, los pastores, la policía, entre todos, formemos un equipo de trabajo, nos responsabilicemos y nos comprometamos a educar. La gestión ante el alto gobierno por parte del alcalde de Barichara continúa a pasos agigantados. Antes de entrar en vigencia la ley de garantías, Iván Alonso López Vesga logró gestión por 683 millones de pesos para un polideportivo. El alcalde de Barichara, Iván Alonso López Vesga, logró importantes gestiones y recursos antes de entrar en vigencia la ley de garantías. Varios días estuvo el burgo maestre de los patiamarillos en los diferentes ministerios en Bogotá. Entre los proyectos aprobados está la construcción de un moderno centro de integración ciudadana para fomentar el deporte y el sano esparcimiento en la población. De tres proyectos que radicamos oportunamente nos han aprobado un centro de integración ciudadana que corresponde a la construcción de una cancha múltiple cubierta para el municipio de Barichara. Es una importante noticia, el convenio ya se firmó, es el número 397 suscrito entre el municipio de Barichara y el Ministerio del Interior. Allí será un gran proyecto de 683 millones de pesos que se va a construir en el sitio Puente Grande, precisamente donde está la unidad deportiva del municipio y donde necesitamos integrar todas y cada una de las disciplinas deportivas. Se espera que las obras inicien a principios del año 2014. De otro lado, el alcalde de Barichara señaló que hay otros convenios firmados con otros ministerios. Con el Ministerio de las TICS para el fortalecimiento de tabletas para los niños y de computadores para educar sino también con el Departamento de Santander. Tuvimos la oportunidad en el Consejo Municipal de indicarles concretamente y puntualmente a los honorables concejales que está gestionando la Administración Municipal pero hoy lo de rescatar y resaltar es esta gran inversión de más de 683 millones de pesos direccionados al deporte, a las prácticas deportivas, pero sobre todo al Centro de Integración como se denomina, que no es más que un coliseo cubierto para el municipio de Barichara. Un moderno y amplio tanque de almacenamiento de agua potable fue construido en el sector rural de Barichara. Gracias a la gestión de Iván Alonso López Vezga, 150 familias se beneficiarán de esta obra. Un moderno tanque con capacidad para el almacenamiento de 100 metros cúbicos de agua fue construido gracias al trabajo entre la Gobernación de Santander, el Fondo Nacional de Tabaco, FEDE Tabaco y la Administración Municipal de Barichara. El tanque beneficiará a más de 150 familias de las veredas del Caucho, Lubigara y Guanentá. Además, también contribuyó con lo que fue todo el transporte de materiales para la obra. Y junto con Aguasco, pues ayudase toda la gestión para que se lograra conseguir este proyecto a través de FEDE Tabaco y la Gobernación. Con la construcción de este tanque se podrá suministrar el agua por lo menos dos veces a la semana para el consumo humano, aspecto que beneficia a los agricultores de Barichara. Con esta obra, la Administración Municipal, encabezada por Iván Alonso López Vesga, demuestra avances en el acueducto, saneamiento y agua potable, puntos trazados en el Plan de Desarrollo. Este proyecto es de gran importancia social, ya que va a beneficiar a 150 familias que carecían del servicio de agua. Ellos normalmente reciban el agua cada ocho días, porque no había un sistema de almacenamiento y distribución. Con este tanque, posibilitamos almacenar el agua y poderle suministrar a estas 150 familias de cuatro veredas de los municipios de Villanueva y Barichara, por tal razón es de gran impacto y contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias estadotaleras de esta zona. El transporte de material hacia la obra, el replanteo del terreno y dinero de efectivo, fueron aportados por la Administración Municipal para la construcción de este tanque. La comunidad aportó la mano de obra. Una ingeniera ambiental es la encargada de actualizar el Plan de Manejo de Residuos Sólidos de Barichara, según lo contempla la normatividad vigente. Dando cumplimiento a los requerimientos de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, la Administración Municipal de Barichara, se encuentra en la actualización del Plan de Manejo de Residuos Sólidos, PEGIR. Capacitaciones, sensibilización en el manejo de residuos, talleres, entre otras actividades, hacen parte de los trabajos. Para dar cumplimiento a este artículo, el municipio de Barichara y la empresa de servicios públicos ha venido capacitando de forma directa por medio de la emisora comunitaria, sensibilizando y dando a conocer cómo ha sido la recolección y la clasificación de los residuos. Actualmente se está capacitando casa a casa y se está entregando un volante donde se le informa la forma adecuada y la clasificación y los días que pasarán la recolección, los días adecuados para esto. Y otro de los requerimientos que la Corporación tuvo para las alcaldías fue la actualización del PEGIRS. Esta actualización el municipio contrató y en la primera fase que se ha realizado fue la revisión de un documento que el municipio ya tenía de un Plan de Residuos Sólidos. Dentro de las actividades planeadas para la actualización del PEGIRS, en Barichara están varios proyectos y actividades a corto, mediano y largo plazo, para cumplir con la normatividad ambiental vigente. Son, digamos, tres fases. La segunda fase ya veníamos a revisar los parámetros que les he mencionado anteriormente y teniendo en cuenta estos parámetros serían la fase 3, que sería plantear los proyectos que se van a realizar. Es fundamental la responsabilidad, no es solo de la alcaldía ni solo de la empresa, sino la responsabilidad de toda la comunidad de Barichara, puesto que ya dependiendo de cómo saquen los residuos, de esa misma forma se va a dar el manejo adecuado y es con mayor facilidad que se van a presentar. Para conocer las tendencias, avances y apoyar a los cultivadores, la Administración Municipal de Barichara participó en el Congreso Nacional de FIQUE realizado en Río Hacha. La Administración Municipal de Barichara hizo presencia en el 13º Encuentro Nacional del FIQUE realizado en Río Hacha, departamento de La Guajira. Las nuevas funciones del FIQUE, métodos tecnológicos para el procesamiento, el futuro ambiental de la penca, los nuevos mercados para la comercialización, la responsabilidad social ambiental, entre otros puntos fueron tratados en este Congreso. Lo más importante fueron conocer las nuevas técnicas que se están utilizando para la elaboración de productos artesanales, que es uno de los fuertes que tiene el uso del FIQUE en nuestro municipio y en general en la provincia de Guarantina. También conocer los procesos de asociatividad que tienen los productores de FIQUE en diferentes departamentos, como Nariño, que es uno de los departamentos que más fuerte ha trabajado en estas asociaciones de FIQUE. Con la participación en este importante Congreso FIQUE, la Administración Municipal de Barichara realizó las alianzas para estructurar futuros proyectos y convenios que beneficien a este renglón de la economía. Asistían delegaciones de diferentes departamentos del país. Uno de los objetivos primordiales del Congreso eran unas conferencias en donde se hablaban de las nuevas técnicas y las nuevas funciones que puede tener el uso del FIQUE, tanto para productos nacionales como para productos internacionales. Obviamente la importancia y la relevancia es que las personas, los campesinos que cultivan este producto en nuestro municipio, van a tener nuevas opciones tanto para la producción como para la comercialización de su producto. La Administración Municipal continúa con el mejoramiento de las vías rurales y urbanas de Barichara. Hay en marcha un proyecto para recuperar todo el sector del Mirador y empedrar las vías aledañas. La Administración Municipal de Barichara continúa con el mejoramiento y mantenimiento de las vías, tanto urbanas como rurales. En esta ocasión, uno de los principales trayectos que conduce al Mirador del Pueblito Más Lindo de Colombia fue intervenido para su mejoramiento. Hoy, también a solicitud y por compromiso de la Administración Municipal, estamos haciendo perfilado unas vías urbanas donde se han presentado algunos inconvenientes en épocas de invierno, por lo cual se está haciendo un perfilado con unos niveles necesarios para que no cause inundaciones en algunas de las habitaciones y en algunas de las casas existentes. Es por esto que hoy está la motoniveladora en el sector de Bellavista, sobre toda la parte del Mirador, donde la comunidad ha solicitado la intervención y oportunamente se está atendiendo la vía para que no cause trauma ni molestia en épocas de invierno. Según el alcalde, una vez se aprueben los proyectos presentados ante la Nación y el Gobierno de Santander, entrarán a empedrar este importante corredor del casco urbano de Guarichara. Necesitamos intervenir de manera inmediata, urgente, por eso estamos con ese gran proyecto en el Viceministerio de Turismo a nivel nacional para que nos viabilicen el gran proyecto del malecón del Mirador. Este malecón del Mirador contempla también precisamente la construcción de estos empedrados porque este es el atractivo turístico para poder apreciar precisamente sobre la serranía de los Yariguíes. De manera pues que estamos haciendo todas las diligencias necesarias para poder tener empedrado este sitio tan importante, tan concurrido, tan visitado, pero si no lo logramos por el Viceministerio, vamos a hacer un balance en el 2014 junto con las personas que viven en este sector para iniciar gradualmente la construcción de estos empedrados necesarios. La cultura sigue siendo un elemento fundamental en el desarrollo de Guarichara. En pasados días se presentó en la Casa de la Cultura una coral que deleitó a los habitantes del pueblito más lindo de Colombia. ¡Gracias! 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 Los integrantes de este grupo, oriundos en su mayoría de la capital de la República, demostraron su capacidad de interpretación ante los asistentes a esta cita con la cultura y el deleite musical. Realmente estamos muy contentos, muy satisfechos por esta visita que acabamos de realizar a Barichara con la coral del Club Metropolitano. Esta fue una idea que a mí me nació hace ya bastante tiempo en razón de los vínculos afectivos que tengo yo con esta localidad, en donde tenemos una casa a la que venimos con mucha frecuencia con mi esposa y mi familia. Por mi afición a las actividades culturales siempre concurría a la Casa de la Cultura y me imaginé algún día ver a la coral de mi club presentándose en la Casa de la Cultura de Barichara y estamos muy satisfechos porque lo hemos logrado y porque creemos que el público y la gente salió muy contentos y muy satisfechos. Eventos como este reflejan la capacidad cultural y artística que vive Barichara día a día, en especial en la Administración Municipal del Alcalde Iván Alonso López Vezca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!